¿Tienes unos lentes bien chingones? ¿Descubriste la farsa más grande de todo el planeta? Bueno, pues bienvenido a Resumen de Miedo, y en esta ocasión te traigo la película de Daylife, o Sobreviven. Antes de comenzar, quisiera mandarle un saludo bastante especial a Jacob007 y a Víctor Manuel Cuy de Guatemala. La verdad, siempre están apoyando los videos y estoy totalmente agradecido con ellos. De verdad, muchachos, muchas, muchas gracias. Recuerda que en este canal podrás encontrar muchísimas películas de terror, y sé que te van a gustar. Te puedo apostar incluso una Coca-Cola bien fría. Ok, todo comienza en los años 1900 y algo, en una chula ciudad llamada Tlaxcala, en donde vemos a este tipo llamado John que va llegando a la ciudad. Llega a la oficina de chambas a conseguir una chamba porque necesita chambiar para poder comer. Pero la señora que la atiende como buena trabajadora del IMSS mexicano dice que no hay chamba, y le hace caras. John se va todo tristón porque no va a poder comer otra vez, pero caminando por ahí se encuentra con un predicador en la calle diciendo que todo es una farsa, que todo es una mentira, que los están manipulando, y que el gobierno controla la Reserva Mundial de Chocolate, o algo así entendí. John aplica la clásica y va a pedir trabajo como chalan de construcción. Y míralo nomás, qué papucho, qué trabajador. Como John no tiene ni dónde dormir, este morenazón le ofrece llevarlo a un lugar en donde tendrá techo hasta que le paguen en la obra. El morenazón le presenta a gente del barrio, y este de aquí se llama Gilbert, y velo bien, porque es un maldito que después vamos a conocer mejor. Después de una comida y una plática de por qué las empresas quebraron y los dejaron sin chamba, en la calle del barrio están viendo la televisión. Pero el programa es interrumpido por un tipo que dice que hay una señal extraña detectada por la ciudad, y que científicos la están analizando. Comienza a decir que parece que están siendo controlados, y es exactamente lo que decía el predicador en el parque. John solo dura un paseo y nota que los tipos están metiendo a un anciano a la iglesia de manera sospechosa. Al día siguiente John le pregunta a ese tipo que qué hacían en la iglesia a las 4 de la mañana, y el tipo dice que nada, que no le importa y que solo fueron a confesarse con el Santísimo. Pero al chile como que no le creo. Siguen llegando las transmisiones ilegales a la televisión, advirtiendo de que hay algo mal en el mundo y son esclavos, y que deben de apagar esa señal extraña que anda durmiendo a todo el planeta. Y justo cuando van a decir lo más interesante se corta la transmisión, aunque lo más extraño es que a la gente le comienza a dar un dolor de cabeza. Yo noto que cuando se cae la transmisión ilegal, el mismo tipo raro que le gusta entrar a la iglesia en las madrugadas, corre a la iglesia y decide ir de chismoso, digo, a investigar. Aquí escucha gente cantar, pero cuando entra no hay nadie, solamente es una grabación. Y logra ver una mesa con objetos extraños. Parece que alguien está haciendo experimentos químicos, y yo le sé a esto. Pero lo más raro son unos lentes que están en una caja. Ellos vivan, nosotros dormimos. Como el nombre de la película, ándale. Mi compadre Johnny ve un cable que atraviesa la pared, y del otro lado vemos este grupo de personas con una antena mandando una señal. Parece que desde aquí vienen las transmisiones ilegales que pasan por la televisión, y parece ser algún tipo de complot. John termina tropezando y se encuentra con una entrada secreta. Mi compadre no sabe ni qué pecs, y mejor decide dejar todo como estaba. No lo vayan a cachar. Ya me iba. Verá, su puerta estaba abierta. Solo quería cerrarla para que no entrara nadie. Changos. Este padrecito le checa la cara y las manos, porque es ciego. El mundo me ha dejado ciego, pero el señor me permite ver. Tú volverás. ¿Volverás? En ese momento llega un helicóptero bastante raro, y parece estar buscando algo. John va por unos, mira lejos, y ve como la gente de la iglesia comienza a sacar cajas de manera muy apresurada. El morenazo se acerca y le pregunta que qué pasa. Parece que están haciendo cosas poco legales. El morenazo le dice que él no se quiere meter en pedos, así que mejor se va. John sigue vigilando la iglesia hasta la madrugada, y ve que el helicóptero regresó y muchas personas salen huyendo de la iglesia. Llega la policía y esto parece ser una redada bastante intensa. La gente que vive ahí no sabe ni qué chuchas está pasando, y solo ven como más oficiales llegan e incluso traen una excavadora con la que comienzan a demoler todo. La policía comienza a arrestar a la gente que se pone enfrente, y John intenta escapar encontrándose con el sacerdote y sus cómplices siendo atacados por la policía. Mi compadre intenta ayudar a este tipo a escapar, pero son arrinconados, aún así logran irse como pueden y se refugian en una casa con más personas. Al día siguiente todo el lugar está destruido y la iglesia parece quemada desde adentro. John entra a ver y todo está vacío, hasta pintaron la pared. Recuerda que había una puerta secreta y la abre y saca una caja. No sabe ni qué es, pero se le llevó para intentar descubrir qué se supone que estaban haciendo en esa iglesia. Cuando la abre se da cuenta que son lentes, chingos de lentes. Y ustedes se preguntarán, ¿tanto por unos lentes? ¿Acaso eran piratones? ¿Acaso quieres llevarte unos? Pues tenemos oferta de 3x2. Y si dejas tu like tienes una oferta del 80% de descuento, e incluso Poncho te puede regalar un pastel. Así que llévele, llévele. Por las dudas mi compadre John los tira a la basura, pero se queda con unos porque se ven con estilo. Digo, si no tienes dinero, ¿cómo mi compadre pudo haberlos vendido y ya con eso intentar sobrevivir algunos días? El Johnny se pone en los lentes para verse fachero, pero se da cuenta de que las cosas cambian cuando los usa. Parece que con estos lentes puedes ver la realidad de las cosas. De cómo están hechos con mensajes subliminales para que obedezcas y no cuestiones nada. Y lo peor es que también funciona con las personas. Obedece. No cuestiones a la autoridad. No a la imaginación. ¿Cuál es su problema? ¿Ah? Pregunté cuál es su problema. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Gracias, señor. Algunas personas se ven normales, pero otras se ven como si fueran alguna especie de extraterrestres. Sin piel y con ojos extremadamente grandes. Y John anda choqueado. No sabe ni qué está pasando ni lo que está viendo. Incluso hay postes con antenas con bocinas reproduciendo un mensaje de duerme. 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 Mi compadre John se aprovecha los lentes y anda por ahí viendo las cosas como son. Ve que estos seres extraños están por toda la ciudad. Mezclados con la gente como si nada pasara. Aunque es curioso como la mayoría de estos seres son personas adineradas o con cierto poder. Desde ejecutivos promovidos a puestos bien pagados, políticos en televisión o dueños de tiendas. Y las personas trabajadoras son las personas normales. Se han identificado. Ah, disculpe. Oiga, parece que metió la cabeza en una olla de cemento hace 20 años. Tú, tú te ves bien. Y ella, ella es horrible de verdad. Ya basta de desedades. Salga de aquí o llamo a la policía. ¿Cómo que la policía? ¿Sabe lo que necesita? Solo a un buen cirujano plástico. Solo... Cuando John cae, se da cuenta que esta señora se está comunicando con su reloj diciendo que encontró a alguien interesante. Y todos los demás aliens de la tienda lo comienzan a rodear, dando señales de que lo encuentren. Mi compadre sale como pueda a la calle y es atrapado por la policía. Le preguntan en dónde compró sus lentes, pero John es rudo. Y este oficial se comunica diciendo que ya lo encontraron y que ya lo tienen. Uy, esto no puede ser verdad. John logra noquear a los oficiales y le robe el arma a uno, dejándolos como coladeras. Se lleva la escupeta de la patrulla y se va bien random al estilo GTA V, aunque sin querer entra a un banco, así que... Comienza la disparación y John empieza a cazar a las criaturas. Sí, como de 35 años, cabello largo. A mamá no le gustan los chismosos. Lleva gafas oscuras. Ok, no me esperaba que pudieran desaparecer. ¿Serán invisibles o se teletransportarán? Llega la policía y John solo puede huir por las calles detrás del banco. Llega una especie de dron y nuestro prota lo revienta con un escopetón para que no lo puedan ubicar. Mi compadre termina escondiéndose en un estacionamiento en donde le llega por la espalda a esta chica y la usa para poder salir de ahí. A la chica no le queda de otra, pues un tipo con una escopeta se sube a su carro. Así que lo termina llevando a su casa, pero los vecinos andan de chismosos y la ven llegar con un hombre bastante extraño. Dentro de la casa, John aprovecha para descansar un poco y le explica todo lo que está pasando. La chica no le cree y aunque John le dice que se ponga los lentes, ella no acepta. Mi compadre le dice que ella trabaja en una televisora y John recuerda el tema de que mandan señales extrañas a través de la televisión. Pero y Holly, esta chica, aprovecha para lanzarlo por la ventana. La chica termina haciendo una llamada y le avisa a la policía, así que John no tiene de otra que esconderse como puede cuando escucha a la policía llegar. Holly ve los lentes tirados en su casa y... Al día siguiente, John va a la obra en donde se supone que trabajaba, encontrándose al morenazo. Y le dice que le quiere mostrar algo, pero mi compadre no quiere ser partícipe de lo que esté pasando. Digo, sabe que John desvivió a personas en la calle y en el banco. Así que John no tiene de otra que ir a buscar a la caja llena de lentes que tiró antes, pero el camino de la basura ya se los había llevado. Aunque con toda la suerte del mundo, logra entrar al camión y encuentra los dichosos lentes. Así que ahora con pruebas va a buscar de nuevo al morenazo y le dice que se los ponga. Comienzan los guamazos y después de darse bien duro como los machos que son, John logra hacer que el morenazo se ponga los lentes y ahora puede ver la verdad. Puede ver a los seres extraños que incluso los están reportando. Los dos tipos adoloridos se van con los lentes por la calle y llegan a un hotel para poder descansar un poco. Estos chicos rudos discuten sobre qué van a hacer y deciden buscar a los fabricantes de los lentes. Pero resulta que ellos los encontraron primero. Y sí, son los que tenían antes el complot en la iglesia. Este tipo les da la dirección de un lugar en donde se reunirán con alguien más. Y esa noche se van bien armados para ver que show. Entran a este lugar y encuentran a toda una comunidad despierta preparándose para actuar en contra de los aliens. ¿Cómo pueden quitarse las gafas? Aquí todos somos humanos. Son nuevos, del primer embarque de hoy. No lastiman. Órale, ya evolucionaron los lentes. Ahora son lentes de contacto. Hay policías por todas partes y nos buscan. La mayoría son humanos. Nos creen comunistas que quieren usurpar al gobierno. Y algunos fueron reclutados. Ellos comercian riquezas y poder. Hablas de que el pueblo se une a ellos. La mayoría cedemos fácilmente. Luego repentinamente nos promueven. Nuestras cuentas bancarias aumentan y empieza la compra de casas nuevas, automóviles. La Tierra se ha aclimatado. Están convirtiendo nuestra atmósfera en su propia atmósfera. ¿Y por qué están aquí? Por su propio interés. Son empresarios libres. La Tierra es solo otro planeta en desarrollo. Su tercer mundo. Somos como un recurso nacional para ellos. Depredar el planeta y mudarse a otro. Buscan indiferencia benigna. Nos quieren alucinados. Podríamos ser mascotas. O quizá alimentos. Pero lo que somos en realidad es ganado. También se arman con todo. Y uno de los tipos del lugar les enseña uno de los relojes que usan los aliens. Con los que se comunican y pueden teletransportarse. Aunque no saben muy bien cómo funcionan. Ahora sabemos qué es lo que están buscando y cómo actúan. ¿Te imaginas que todo esto esté pasando en el mundo real? No tendríamos forma de saberlo. Y muy descabellado no estaría. Así como el tema de los reptilianos y todo ese show. Este grupo realmente quiere acabar con estos seres. Y están intentando buscar la señal con la que controlan a las personas para poder detenerla y así acabarlos. La señal proviene de otra parte. Mira es la rompeventanas. Parece que sí se puso los lentes y abrió los ojos. O puede ser alguien infiltrada. Mi compadre Johnny va a hablar con ella. Y después un perdón por aventarte de la ventana a 18 metros de altura. Ya son amigos otra vez. Pero no tan rápido. Hay una explosión y resulta ser la policía que los descubrió. Y empieza una matación masiva dentro del lugar. Johnny el morenazo y Holly logran escapar. Pero el morenazo intenta usar uno de los relojes de los aliens. Aunque no sabe cómo. Y termina abriendo una especie de portal por el que escapan. Son como túneles que ocupan los aliens para moverse por el mundo. El dúo se mueve por los pasillos y termina llegando a lo que parece ser un salón de fiestas. En donde están reunidos estos seres hablando de sus planes de conquista. La proyección muestra que para el año 2025. No solo América. Sino todo el planeta. Estará bajo la protección y el dominio de esta alianza poderosa. ¿2025? Estamos en 2024. Y no falta mucho. Debemos actuar rápido. Suscríbete y deja tu like para despertar. El dúo se encuentra con Hilbert. Ese que vimos al principio. Y piensa que los dos fueron reclutados por los aliens. Así como él. Y les da un recorrido por el lugar. Llegan hasta una sala en donde se puede ver el espacio y el planeta natal de estos seres. Junto con una máquina teletransportadora. Así es como van y regresan a su casa. Bastante interesante. Hilbert le sigue mostrando cosas y los lleva a otra sala en donde sale la señal maestra que duerme y esclaviza los humanos. ¿Puedes llevarnos a ver? Es que no conozco el interior de un estudio de televisión y tú pareces ser el hombre indicado. Bueno, no creo que ese sea un gran problema. ¿Ven a esos muchachos ahí? Son mis amigos. Ay muchachos, un par de mis amigos están aquí y quiero llevarlos a un gran recorrido. ¿Creen que podamos entrar? Compórtate. ¿Tienen sus tarjetas de autorización? Sí, aquí están. Necesito una de esas tarjetas de autorización. ¿Dónde está la señal? Está ahí arriba, eso creo. Holly trabaja ahí. Si está bien, tal vez la encontremos y podremos subir y acabar con esa maldita señal. Muchachos, están cometiendo un grave error. No, no, no. Tienen que escucharme. Creí que lo habían entendido. Es por negocio. Solo se trata de eso. Ya no existe ningún país. No más privilegios. Ellos llevan todo el juego. Lo poseen todo. Todo el maldito planeta. Pueden hacer lo que quieran. ¿Qué hay de malo en aspirar a un buen cambio? Ustedes también podrían tener una buena vida. De hacer que lo desean por Dios. Todo el mundo lo desea. Básicamente es ser un vendido. Pero si no son ellos los que gobiernan, al final serán otros. Kelvin usa su reloj para desaparecer. Y el dúo dinámico entra como pueda al estudio de televisión. Despachándose a los aliens que ven enfrente. Pero la seguridad del lugar es alertada. Se apuran a llegar a la azotea como pueden. Pero en el camino se encuentran con más guardias. Pero no hay imposibles para nuestro dúo. Aunque se están dirigiendo a una emboscada. En el camino se encuentran con su amiga Holly. Y juntos intentan llegar a la azotea. Pero... Ya decía yo. No puedes confiar en unos ojos bonitos. O en alguien que te aventó por la ventana a 18 metros de altura. Yo no sabe ni qué show. Y Holly lo detiene. Y dos helicópteros lo acorralan. Pero mi compadre es todo un warrior. Y se deshace de Holly. También destruyendo la antena. Aunque lo dejan como coladera en el proceso. Sin esa señal los humanos por fin pueden ver las cosas como son. Y ven a los aliens de la forma más asquerosa posible. Oye, ¿qué sucede muñeca? Ay, ¿te imaginas? Pobre chava. Y así termina esta película. Y vaya. Esta película la vi en un clip hace demasiado tiempo. Y me llamó mucho la atención. Pero nunca supe cómo se llamaba. Hasta apenas que hace unos días me la encontré de pura casualidad aquí en YouTube. Y está completa por si la quieres ver también. Siempre es interesante pensar cómo sería la sociedad si fuera controlada. Mucho tiempo se ha manejado el tema de los reptilianos. Y que hay gente infiltrada en los gobiernos y todo ese show. Que son aliens. Que son seres que ya estaban aquí. O que son de otra dimensión. O que son seres supremos. O no sé qué tanto. También tiene que ver mucho el por qué lo están haciendo. Si porque se quieren quedar con el planeta. Porque si realmente nada más quieren vivir con nosotros y no alterar el tema. No lo sé. Hay demasiadas cosas detrás. Esta película es bastante viejita. Y me parece que es de los años 1988. Estamos de acuerdo que por la época no tiene los grandes efectos especiales. Pero me parece que no son tan malos. Y envejecieron relativamente bien. Me llama demasiado la atención el aspecto de estos seres. Con esos ojos tan grandes y saltones. Es como si les hubieran arrancado la piel. O algo así dieran a entender. Como si tuvieran los músculos expuestos. Vaya. Dime qué opinas en los comentarios de qué calificación le pones a esta película. Yo le pondría un 8.5 pegando a la 9. Al final le estamos saliendo un poquito de la rutina. Porque como tal de terror no es. Es más de ciencia ficción. Pero aún así se me hizo bastante interesante. Como para traérselas aquí al canal. Y me gustaría traer también películas de aliens o de ciencia ficción. Junto con las películas de terror a las que ya estamos acostumbrados. De nuevo quiero agradecerles a todas esas personitas. Que siguen viendo los videos. Siguen dejando su like. Y siguen apoyando mucho el contenido de este canal. Estoy demasiado demasiado agradecido. Vamos avanzando poquito a poquito. Y el canal va creciendo poquito a poquito. Yo la verdad disfruto mucho hacer estos videos. Y me siento bastante feliz de encontrar a gente que le guste lo mismo que a mí. Así que sin más que decir. Yo me paso a despedir. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.